¡Muchido Baby! Hola a todos, acá en MasamuneTV, bienvenidos a este nuevo video informativo de Monster Hunter Wilds. El día de hoy con las últimas noticias sobre este esperado título de Capcom. Pero antes de comenzar, quisiera agradecer a tres miembros del canal que son del nivel más alto, del nivel Fatalis. Quiero agradecer a San Kichin, quiero agradecer a DanixMG99 y también quiero agradecer a Tinia Torres. Muchas gracias por apoyar el canal siendo miembro de este. Bueno, la noticia el día de hoy se enmarca principalmente en una entrevista que hizo el youtuber Rurican a los desarrolladores del juego en la Gamescom. En esa entrevista, Rurican le pregunta sobre el DLC del juego. Primero le pregunta si va a haber DLC y obviamente los desarrolladores confirman de que va a existir DLC. Pero también este youtuber les comenta si este DLC va a ser similar a lo que ya hemos visto en Sunbreak y lo que hemos visto en Iceborne anteriormente. Y ellos confirman de que el DLC que va a venir en Monster Hunter Wilds tiene esas características. Ya que también en la pregunta que le hace Rurican es si Monster Hunter, con la tendencia que hay actualmente en los videojuegos, va a cambiar su dinámica de DLC. Por ejemplo, incorporando algún pase de batalla, incorporando la venta de armas exclusivas o armaduras exclusivas que tengan algún tipo de habilidad o que tengan alguna característica de Pay to Win o en su defecto Pay to Fast, que también se le llama en el mundillo. Y ellos confirmaron de que no, que va a haber el DLC similar a lo que vimos en Rise Sunbreak y en War Iceborne, donde van a vender seguramente armaduras superpuestas y armas superpuestas, diseños de armas. Mucha gente se molestó en Monster Hunter Rise cuando sacaron estas armas como de peluche que imitaban a los monstruos. Yo me acuerdo que me compré el martillo, que era muy bonito, pero también había gran espada, había katana, habían todas las armas del juego, tenían algún diseño de alguna bestia, pero en su formato peluche. Y muchas personas pensaron de que era como una mala práctica, ya que dejaba detrás de un pago una cosa estética que era muy bonita, era muy atractiva, y que pensaban que esto se debería poder desbloquear jugando al juego de manera natural. Pues bien, Capcom ha confirmado que este diseño de DLC va a volver en Monster Hunter Wiles, por lo que puedes esperar en la tienda del juego, van a ser skins, ya sea de armadura, ya sea de sacred, o vas a ver también skins para las armas y cosas por el estilo. No sabemos si Monster Hunter Wiles va a tener un sistema como de casa, como tenía Monster Hunter Wiles Bond, donde podías adornar tu casa con distinta música, distintos cuadros, peluches y cosas así. No lo sabemos, a lo mejor va a ser así porque es el DLC que les gusta a los productores del juego. Pero lo más importante de esta noticia compañeros, es que se confirmó que el DLC solamente va a ser cosmético, no va a ser DLC Pay to Win, ni Pay to Fast, ni tampoco va a haber DLC asociado a mapas, a monstruos, etc. Lo cual es muy bueno ya que a las personas que desean gastar dinero en ese tipo de cosas estéticas lo van a poder hacer y a los demás que disfrutan del gameplay y de la experiencia Monster Hunter lo van a poder también disfrutar sin tener en su mente que va a haber alguna cosa extra en la tienda que les va a servir para mejorar a su personaje o mejorar los tiempos de caza porque eso no va a existir en Monster Hunter Wiles. ¿Qué te parece compañero cazador? ¿Estás de acuerdo con este sistema DLC que va a tener Wiles? ¿Te gustó el DLC que había en War Iceborne o en Rise Sunbreak? Déjamelo en los comentarios para que conozcamos tu opinión y otras personas a lo mejor también pueden dar la suya dándole like a tu comentario o haciendo algún tipo de alusión especial. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos pronto acá en MasamuneTV. Bye bye, adiós adiós.